Música Hey como estan cracks tecnologicos bienvenidos a un nuevo video a un hecho historico que acaba de suceder hace poco Ya que finalmente la consola mas esperada y polémica de la historia fue desarmada e indicada al publico antes de su lanzamiento Revelando asi todo lo que posee en su interior, componentes, sistemas de refrigeracion y varios datos curiosos Y tambien fueron reveladas y confirmadas algunas especificaciones que sorprendieron a mas de uno Quieres conocer y visualizar la misteriosa Playstation 5 a la consola que todos esperan con ansias totalmente desarmada Y bueno, por cierto les recuerdo que estoy realizando un sorteo de un fabuloso Galaxy A20, un sorteo internacional En la descripcion dejare el video con todas las especificaciones y mucha suerte Bueno, no olvides suscribirte a este canal y ahora si, prepara tu canguil, ponte comodo y empecemos con el video En este canal, o bueno la mayoria de veces en mi instagram, dejo unas cuantas tomas, imagenes De como son muchos modelos de celulares por dentro, el proceso de como desarmarlos Y mucha gente me escribe asombrada de lo que puedo indicarles Por si acaso, si no me estas siguiendo, te dejo mi instagram donde podras ver cosas similares a lo que veras a continuacion Hoy en la mañana se publico un video donde un tipo crazy destripa por completo la Playstation 5 El video comienza con un claro mensaje de que no intentes esto en casa Y bueno, a ver bro, no te burles de mi pobreza y mi inteligencia Ya que ni siquiera es lanzada esa consola Y no tengo dinero para comprarla y mucho menos para estarla desarmando Así que bueno, esta gente esta loca Bueno, el video fue presentado por Yasuhi Otori, o como se pronuncie Que es el miembro del cuerpo tecnico especializado en hardware de Sony Interactive Entertainment Bueno, desde ya comenzamos con datos confirmados Ya que mi Tokayo chino, bueno ya si se que es japonés, no salten en comentarios Menciona que la consola mide 104mm de ancho, 390mm de alto y 260mm de profundidad Obviamente es mucho mas grande que la PS4 Pero menciona que es obvio, debido a una enorme mejora en la potencia y en el silencio Por la parte trasera vamos a tener dos puertos de entrada USB tipo A Super rápida de 10GB por segundo Una conexión LAN y una entrada para HDMI Y la entrada para el cable de corriente También cuenta que, bueno, nos menciona que todo lo que esta al costado Entre la parte negra y blanca es la entrada de aire por delante Y por la parte posterior es la salida de aire El proceso de desamblaje lo hace notar muy fácil Las láminas blancas laterales que son de plástico Para retirarlas tenemos que presionar la esquina superior trasera Y deslizar para atrás la esquina delantera Tenemos que repetir la acción como 3 veces Y podremos retirar ambas capas laterales Y ahora, podremos desmentir un mito Ya que se rumoraba que la PS5 vendría con doble ventilación Pero no es así, ya que vendrá con un solo ventilador Un solo cooler central Y también nos indica que posee varios sistemas de absorción de polvo Que el mismo cooler va a ir limpiando El proceso de desamblaje es hermoso visualmente Y para que el video no se haga tan aburrido y largo Los componentes más importantes y potentes Lo dejaré en mi Instagram con fotos y con todas sus especificaciones Más datos revelados y confirmados Es que la consola vendrá con WiFi 6 Y versión de Bluetooth 5.1 Y bueno, después de meses de rumores y especulaciones Sobre la apariencia, características y precio de la Playstation 5 Que bueno, hace un par de semanas despejó las dudas de sus usuarios Al revelar las especificaciones, diseño, títulos exclusivos Y otras novedades que tendrá la consola de la siguiente generación de videojuegos Bueno, aquí lo más excitante fue cuando nos mostró la placa madre El cerebro de la consola Que ustedes podrán apreciar semejante belleza Bueno, ahora sabemos que la PS5 contará con un procesador AMD Zen 2 De 8 núcleos a 3.5 GHz Una GPU AMD RDNA2 Con 10.28 Teraflops Con potencia gráfica de 36 unidades de cómputo Una memoria de almacenamiento de 825 GB SSD Y una memoria RAM de 16 GB GWDR6 Es que bueno, Jesús bendito Observar y apreciar a esta máquina tallada por los mismos dioses Desarmada, ve su interior, perla desnuda Es tan fascinante Todos los componentes que posee Bueno, algunos si tengo conocimientos de que son y como funcionan Pero otros, bueno, no tengo la más mínima idea de que coño sea Además, aunque bueno, como no fue un gran secreto revelado lo que les voy a decir Ni que nos hubiesen revelado donde se encuentra el tesoro de Atahualpa Pero bueno, para meterle más drama Se reveló que esta consola podrá acomodarse de manera vertical u horizontal Y que sus dimensiones son de 39 x 10.4 x 26 cm Bueno, las cuales la convertirán en la consola más grande de la marca Ahora, Sony ha lanzado unas nuevas revelaciones sobre su consola de videojuegos Posiblemente con el propósito de convencer a los jugadores Que por el momento pueden tener dudas ante las características que la Xbox Series X ofrece A través de un video publicado en las diferentes cuentas de redes sociales de Playstation La marca decidió mostrar como luce la PS5 en su interior Bueno, uno de los datos más llamativos que ofrece Otori Es que la Playstation 5 ha tenido varias mejoras enfocadas En hacerle una consola más silenciosas que su predecesora la PS4 Mientras maneja un mejor sistema de ventilación y refrigeración Para controlar las altas temperaturas que generan en su interior Según Yasuhiro Otori Esta consola lo representa, bueno Como una enorme mejora de desempeño en términos de poder De procesamiento y reducción de ruido De hecho, en el video se evidencia que las dos rendijas que la consola tiene al frente Cumplen la función de mejorar la ventilación Además cuenta con un ventilador de gran tamaño que lanza aire frío Hacia los costados de la máquina También se reveló que los usuarios pueden retirar los dos paneles blancos de la consola Como les mencioné en el inicio del video Por otra parte, Otori indicó que el lector de discos Blu-ray También ha sido mejorado para reducir el ruido y las vibraciones Que se producen cuando se utiliza un videojuego, pues, físico Lo que estuvo también muy interesante Fue el procesador central y controlador de la tarjeta SSD Que permite a nuestra consola ser más rápida Y también aquí nuestro pana se embala Y comienza a hablar del soft de Playstation 5 Y menciona que la unidad de procesamiento central Levanta bastante temperatura Y por eso se vieron obligados a incorporar metal líquido como conductor Para garantizar una máxima refrigeración Estable y duradera a largo plazo Y también nos cuenta que se han dedicado a reparar por más de dos años La adaptación de este mecanismo de refrigeración de metal líquido Lo que también estuvo interesante fue el disipador de Playstation 5 Donde la forma de flujo de aire permite alcanzar el rendimiento de una cámara de vapor O sea que no es una refrigeración líquida Pero según lo que dice mi primo Otori, el rendimiento es el mismo Bueno, pudimos observar y analizar datos interesantes Como les dije, los componentes más brutales lo dejaré en una mini ficha técnica y fotos en mi Instagram Para que, bueno, lo puedas apreciar y ver las especificaciones más a fondo Y que sea más técnico ¿Ustedes qué opinan de este desamblaje de esta bestia que ya mismo va a ser suelta? Para mí estuvo muy brutal, muy interesante lo que trae la consola más polémica en la historia Bueno, esperemos que su lanzamiento sea pronto Y que su rendimiento sea tan brutal como lo quieren vender En comentarios déjame saber cuál fue tu parte favorita Como siempre estaré leyéndolos y respondiéndolos No olvides suscribirte a este canal, usar mascarilla Y bueno, eso fue todo Me la saco y cuídense No olvides suscribirte a este canal